Hola chicos, vamos a aprender a dibujar a Pink de Rainbow Friends. Empezamos por aquí. El ojo. El ojo. El ojo. El ojo. El ojo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pintarlo de color rosa. Gracias. Vamos a pintar rápidamente este gran dibujo de Pink. Me pidieron bastante dibujarlo. Aquí está el maravilloso Pink. De Rainbow Friends. O sea, ¿sabes? Hemos terminado con Green... Es decir, perdón, perdón, es decir, Pink. Espero que le hayan gustado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.